Y Jem Ford como ustedes sabrán tuvo un concierto en donde aparte de ver que el capitán de sus relaciones definitivamente John que se dedicó a publicarnos un montón de fotos de ambos porque esos si son privilegios pues quiero decirles que en sus menciones Jem enfatizó que nunca se recuperó de la lesión que tuvo recuerden previamente y por lo cual dijo que se sentía un poco preocupado pero aún así con Ford quien también tenía una lesión previa en cuanto a la mano habían decidido habían tenido este objetivo. De hacer todo lo mejor por encima de estas situaciones que no hayan errores lo mismo dijo Ford que agradecía muchísimo a la gente por haber comprado las entradas por haber asistido y simplemente les prometía que este es uno de tantos conciertos en los cuales él se va a enfocar y sobre todo va a dar todo de sí para que la gente disfrute y siempre sea feliz mirándolos a los dos. Sobre cuánto a Inko hicieron en este concierto Jem Ford constituye en una de las pocas parejas que se cantó 38 canciones. Cabe la pena decir que el éxito de Jem Ford se reflejó en cuanto a menciones en Twitter llegando al millón. Es decir ellos encabezan el trending topic y por lo cual los fans se sienten extremadamente orgullosos por ambos. Esperamos que sus carreras despeguen como lo están haciendo hasta ahora y pues sin duda nosotros los felicitamos y les informaremos todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Nod porque muchas personas estaban poniéndose ya en contra de él diciendo que por qué no daba una declaración tal cual como sus compañeros que dejaron Beyond Cloud. Y pues quiero decirles que él si hizo la publicación simplemente se tardó un poquito para poder emitirla. En donde agradeció no solamente al CEO de Beyond Cloud sino también a todo el equipo de la empresa por haberle dado la oportunidad en estos tres años. Porque se ha sentido muy feliz que ha crecido muchísimo como actor. A su vez él recalcó que como actor él ahora se dirige en un nuevo camino quizá mucho más desafiante que el que ha tenido hasta el día de hoy. Y por lo cual agradeció a los fans que se quedaran a su lado y lo apoyaran en este nuevo capítulo de su vida. Y pues aquí este post fue comentado desde el CEO de Beyond Cloud dándole todos los buenos deseos hasta sus compañeros 2J, Perth, incluso Mile y qué decir de las managers. Y si muchas personas sobre este nuevo capítulo en la vida de Nod orientan a lo que les dije en el anterior video que él podría estar uniéndose a otra empresa. Por lo cual los fans simplemente le auguran todo lo mejor y pues si misielas nosotros les informaremos todo acerca de su nueva carrera como actor. Ahora vamos a hablar de Chalarm y James y es que luego de haberlos visto en el cumpleaños juntos yendo a hacer méritos juntos. Pues el día de hoy oficialmente los vimos llegar como una pareja biel al evento de Maybelline. Y pues básicamente durante todo su paso por este evento se la pasaron en la onda del amor y es que James la persona que cuidaba su chocolate lo arreglaba, lo llevaba de aquí para allá, se subieron a los juegos y las miradas nunca nos mintieron. Incluso James publicó esta imagen diciendo qué podrías elegir tú, el oso o yo. Esto es una directiva hacia Chalarm y pues la gente también notó que por el lado de Chalarm también publicó imágenes en pareja con James. Por lo cual la gente comenzó a especular que quizá ellos vayan a tener un futuro trabajo en 2025 porque si ellos poseen el mismo manager actualmente y por lo cual nosotros les auguramos todo lo mejor, les informaremos todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Dao y Abroad y es que justamente aquí por el lado de Abroad estaba pidiéndoles o comunicándoles a los fans que él iba a tener un evento en solitario y les preguntaba a quién iba a ir a verlo. Y aquí el que aprovecha sus oportunidades sin duda fue Pond y es que él le comentó yo te iría a ver y pues ahí estaba Abroad coqueteándose con él diciéndole entonces ven ven ven. Y pues quién creen que se enojó obviamente que Dao rápidamente comentó esta publicación con nada más y con nada menos que con una foto en pareja con Abroad. Esto en dirección a Pond quien le comentó previamente la publicación porque él es el que mejor cuida su chocolate. Y pues ustedes se preguntan si ellos estaban juntos o separados quiero decirles que estaban obviamente juntos de hecho el día de hoy se fueron incluso a un concierto. Y por lo cual los vimos desde la mañana de esta manera el uno al lado del otro y qué decir luego del concierto se fueron a comer con la hermana de Dao. Y pues lo que más llamaba la atención aparte de ver que Dao le daba de comer todas las cosas que se mordisqueaba a Abroad y pues Abroad se las tragaba porque esos son los privilegios que hay y estén comiéndose las cosas mordidas por el otro. Pues algo que se enalteció es el hecho de que ambos llevaban el anillo en pareja. Cosas clown para gente, clown así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Om Len y es que muchas personas vieron que ambos asistieron al concierto de Chen Ford y desde aquí comenzaron a surgir algunos rumores sobre distanciamientos. Orientando que Om estaba separado de Len, que no parecían una pareja, que esto no hubiera pasado con su anterior pareja imaginaria, que ambos hubieran estado súper juntos pero con Len no pasa porque pues no se llevan tan bien. Incluso aseveraron y aseguraron que ellos dos jamás ni se toparon en el concierto. Y pues debido a este seriado de comentarios la gente que asistió al concierto de Chen Ford decidieron refutar esto con esta imagen diciendo que Om y Len si estuvieron juntos simplemente los sentaron por separado al inicio porque Om llegó tarde. Y esto fue confirmado y aclarado por John el capitán de todas las relaciones de GMMTV porque él publicó esta imagen en donde confirmaba que Om y Len nunca estuvieron separados, siempre estuvieron juntos. De hecho Len fue a ver a Om que estaba detrás de él y ahí se quedaron ambos el uno al lado del otro hasta el final del concierto. De hecho en el parking del evento obviamente Om ya se iba a ir en la moto y del único que se despidió ahí era de Len a quien abrazó porque sí mis cielas, por encima del decir de las demás personas. A todo el mundo le quedó más que claro que la prioridad de Om en este momento es Len y eso nadie lo puede refutar, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando con el grupo que debutó hace algunos días y es que enmarcados en que solamente debutaron 6 miembros haciendo que la gente piense que esto es una injusticia porque eran 11 chicos que se planeaban debutar. Al final solamente fueron 6 de los cuales a horas de su debut uno comenzó a ser señalado por la opinión pública diciendo que tenía un pasado cuestionable. Sobre estas afirmativas pues la empresa La Velocidad de la Luz emitió un comunicado prácticamente dándoles la razón a los fans quienes señalaban a este miembro como algo problemático. Básicamente decían en la declaración que Yu Han este chico básicamente había causado que al resto de sus compañeros del grupo experimenten una presión mental y psicológica inimaginable pensando que la gente no los iba a apoyar o les iba a quitar el apoyo y por lo cual Yu Han al final optó por pedir la renuncia. Básicamente él decidió renunciar por el bien del grupo y pues de aquí en adelante la empresa anunció que solamente 5 miembros iban a ser parte de este grupo pero que creen mis cielas a los 2 días de lo que se suscitó todo esto el abogado de la empresa concluyó que las acusaciones hacia este miembro Yu Han eran mentira. Todo era mentira el chico era completamente inocente por lo cual cuando los fans se enteraron de esto se enfurecieron con la empresa e hicieron un comunicado internacional que abarcaba no solamente Asia sino también Europa y Latinoamérica. En el comunicado mencionaron que la situación de Yu Han el miembro que renunció era sumamente injusta porque al final cuando se determinó que él era inocente pues la empresa debía haberlo restituido en el grupo y al final simplemente aceptaron la renuncia. Y talogándolo como un objetivo problemático por lo cual los fans abogaban por él diciendo que es injusto que le quiten el puesto siendo que él luchó y se ganó el lugar que tenía y por lo cual los fans abogaban no solamente por él sino también por el resto por los 11 chicos. Mencionando que fue injusto el hecho que solamente debutaran a 6 y luego a 5 además de ello mencionaron que debían haberles preguntado directamente antes del evento final si ellos querían debutar en realidad porque se los notaba súper arrepentidos. Exclusivamente los chicos que debutaron ni siquiera podían sonreír debido al arrepentimiento de ver a sus compañeros que no debutaron y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Ned y JJ porque ellos también se dieron cita en uno de los conciertos en donde Nad, nuestro capitán de esta relación, nos publicó este video para que veamos las lindas interacciones de ambos. Porque ellos no conocían el distanciamiento social, cabe la pena decir que Ned publicó esta imagen diciendo en vez de ver al cantante yo preferí ver como cantaba JJ y mis cielas JJ el alma de la fiesta no solamente estaba cantándole a Ned sino también luego se levantó y se puso a bailar porque si mis cielas ese se aprovecha sus oportunidades. Luego se fue a comer con Ned y uno de sus amigos por lo cual los fans se sienten extremadamente felices de ver el maravilloso vínculo que poseen ambos así que siempre juntos nunca y juntos.